Música Se habla mucho de que en Paraguay La producción caprina está creciendo Tal vez no al ritmo que muchos quieran Pero se está desarrollando Es por eso que fuimos junto al productor y criador Neucam Alcione Quien nos habló sobre su visión Y la situación que está pasando La producción caprina en nuestro país Música Está creciendo No a la velocidad que queríamos Como asociación No sé si falta algún incentivo Del gobierno para los pequeños productores Está haciendo un trabajo En Chaco Con GIZ Se compró animales De alta genética Se llevó a Chaco para hacer inseminación Un plan de mejoramiento genético ¿Qué falta para que la producción caprina crezca en Paraguay? Y lo que falta es lo siguiente También la concientización de los productores Porque hay productores que van a vender un ganadero Van a vender su novillo Pero su novillo tiene que tener padrón para ir para exportación Y hay productores que quieren vender esa cabra vieja Muy vieja Que tiene la carne dura Entonces falta una concientización de los productores también Para que venda el chivito tierno Para que abra más mercado también Yo pienso que el animal para hacer una carne terna Menos de un año En cuanto a dente de leche todavía Ahí también el chivo Se va a castrar No va a tener olor Eso sería muy interesante Para que tenga una buena carne En Paraguay existe una importante cantidad de criadores de cabras Sin embargo Muchos no están registrados en la asociación de productores Caprín Sería muy interesante que se acercasen Para tener un cambio de ideas Se hace charlas Va a tener acceso a buenos animales Va a indicar a la asociación donde tiene buena genética Actualmente en nuestro país No existe un frigorífico dedicado exclusivamente a la faena de cabras Por tanto El trabajo sigue siendo desarrollado por productores o personales en forma privada Pero Conozcamos Cuánto cuestan los reproductores Acá por ejemplo Nosotros detectamos los animales Tres meses Dos meses y medio Se vende en la base de dos millones y medio cada uno A medida que va creciendo más Animales trabajando Cuatro a cinco millones Temos animales puros por cruza Puros de pérdegre Ahí los puros de pérdegre Sobre más el precio Entonces vamos a decir que hoy tenemos animales de dos millones y medio Hasta diez millones En cabras Reproductores y matrices Acá la verdad es que nosotros no nos dedicamos a carne Pero si tenemos algún animal con algún defecto O esas cosas Fainamos y la cabra vendemos a 35 mil el kilo limpio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!